El siguiente laboratorio que vamos a preparar jóvenes es con respecto para ver cómo funciona el software, el chat, lo mencionamos antes de ir a recreo y ver cómo es el análisis de las capas del modelo OSI, que eran cuántas capas? 7, 7 capas para ello vamos a hacerlo esto virtualizado, vamos a levantar un sistema operativo virtual, un Windows 7 para poder hacer todas las pruebas de, en este caso de análisis de tráfico o análisis de capas es importante que le hagamos una máquina virtual o una máquina simulada porque si no nosotros pareceríamos como parte de la búsqueda ya nuestro computador, entonces si lo hacemos con una máquina virtual esto sale de una forma más limpia ahora, que van a iniciar primero? dos cosas, van a iniciar un programa que se llama VirtualBox ahora que es VirtualBox que tienen instalado ya en los PC, así que lo inician y luego de iniciarlo van a, o vamos a cargar una máquina que está hecha, una máquina virtual por lo tanto vamos a ir a la pestaña Archivo y en Archivo hay una pestaña que dice Importar Servicio Virtualizado Archivo Importar Servicio Virtualizado ahora, el servicio virtualizado que vamos a cargar en el escritorio, en cada uno de los PC yo dejé un archivo que se llama Windows 7 CCNA1 entonces lo pinchan, lo van a cargar como Servicio Virtualizado está en el escritorio, lo buscan y lo cargan, se llama Windows 7 CCNA1 el archivo tienen que encontrarlo, lo pillaron está en el escritorio de todo el equipo todos los PC tienen ese archivo virtual así que, buscan la ubicación en el escritorio está en el escritorio y lo cargan no, en el escritorio está en el escritorio primero en el escritorio primero en el escritorio ¿está en el archivo? ya siguiente y luego cuando carga este archivo, esta máquina virtual le dan a Importar Importar, tal como viene vamos a levantar una máquina virtual con DokiGata RAM ¿cierto? va a ser un sistema operativo Windows 7 y le damos a Importar ahí va a demorarse unos minutos y lo va a cargar esta máquina lista así que lo dejamos mientras hacemos la copia ¿ya? hacemos la importación después vamos a configurar esta máquina virtual le va a servir para preparar laboratorios después vamos a hacer pruebas sobre la máquina así que no importa si le pasa algo, si infecta, lo que sea está lo mismo ¿cierto? es de prueba y en caso que queramos cargarla nuevamente buscan el mismo archivo y lo cargamos ¿bien? lo dejamos en el escritorio entre 8 o 10 minutos se demora a mover la importación ahí mientras los compañeros copian mientras ha el archivo terminen jóvenes de copiarla antes de cualquier cosa primero le vamos a cambiar el nombre para que la identifiquen después cuando tengas que levantarla en otra clase ¿cierto? entonces modificamos el nombre configuración yo la voy a llamar esta sección 1 así la puede diferenciar y lo otro que tenemos que cambiar jóvenes es antes de levantar la máquina van a ir a la tarjeta de red de la máquina virtual en las mismas configuraciones donde cambiamos nombre se van a ir a red y van a cambiar la tarjeta de red que viene en un modo que se llama NAT adaptador puente entonces la cambian a adaptador puente avanzadas despliegan avanzadas y ahí le dice modo promiscuo permitir todo modo promiscuo permitir todo entonces desplegamos la pantalla y además van a reinicializar la dirección MAC de la tarjeta con los símbolos o los botones que dice generar una nueva dirección MAC al azar ya ahí una vez la presión nada más entonces era en red adaptador de tipo puente avanzadas permitir todo y luego reinicializar con un toque de la mano y ahí acepto ya esta máquina la llamé CCNA1 sección 1 para diferenciarla con la del otro compañero ahí cada uno ponga un nombre a la máquina virtual y luego de ello le inicia luego le inicia volunteers ¿cuánto? ¿qué está Warms? no 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 yo ya lo que tenemos que hacer jóvenes aparte de haber modificado en la máquina virtual vamos a modificarle el nombre a la máquina realmente para que lo ubiquemos en la red entonces después de esto el reinicio se van a ir a equipo y se van a propiedades 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 y lo que van a hacer en esta máquina virtual para prepararla para el laboratorio es que si se dan cuenta todos los equipos se llaman igual ¿cómo se llaman? alumno PC ¿cierto? y la idea es que la identifiquemos con un nombre en la red así que le van a poner un nombre también que lo identifique como usted ¿ya? entonces vamos a cambiar configuración cambiamos configuración y le vamos a cambiar el nombre de la máquina así como le dimos una etiqueta hace un rato atrás para identificarla acá también lo vamos a hacer entonces donde dice descripción del equipo denle un nombre al equipo puede ser el mismo nombre que de ustedes no hay problema yo lo voy a llamar sección 1 este equipo en descripción y luego abajo abajo donde tengo esta pestaña aquí se van a cambiar cambiar el nombre si aquí le puse sección 1 a mi máquina voy a cambiar y acá también la cambio a sección 1 la idea es que ningún equipo se llame igual que el otro ¿ya? o sea ya no se puede llamar otro sección 1 nombre sin espacios y y y todo junto lo hace ¿el nombre tiene que ser sin espacios? ¿el nombre tiene que ser sin espacios? el nombre tiene que ser sin espacios puede ser nombre y apellido ¿cierto? sin espacios de ahí reiniciamos la máquina ¿el dominio no se cambia? no solamente el nombre entonces ahí aplicar y reiniciar ya después de haber reiniciado la máquina debe de cambiar un nombre lo que nos queda por hacer ya en el último paso de configuración es que van a ir al panel de control de la máquina virtual con el panel de control y le van a desactivar el firewall de Windows ya panel de control sistema de seguridad firewall de Windows de ahí verifican que en activar o desactivar esté desactivado creo que esta máquina la teníamos lista o desactivada estaba desactivada ya ya verificar que esté desactivado el firewall de Windows tiene que estar desactivado ya creo que cuando la hice la máquina virtual la había dejado desactivada por si acaso entonces ahí la dejamos lista ahora lo último que falta dentro del en el escritorio les dejé el programa de WebChat el instalador así que lo instalamos el programa ya está previamente descargado entonces ahí WebChat y lo instalamos nos ejecutamos el instalador instalamos como viene por defecto el programa todos los tics todos los tics listos y lo instalamos nada más tal como viene por defecto claro no hacemos ninguna modificación hagan lo siguiente vayan al Windows Update en la máquina virtual escriben Update y le vamos a actualizar Update y aparece la herramienta Windows Update le ejecutan e instalan todos los componentes que nos faltan le ponen descargar Update le va a aparecer Windows Update y descarga bajan la actualización le ponen a aceptar y descarga si se está demorando mucho jóvenes minimicen la máquina virtual y vamos a ocupar el WebChat que está instalado en los PCs con Windows 10 ya también lo tenemos instalado en caso de que todavía no lo pueden actualizar y no lo ponemos más dejamos la máquina actualizando mientras ahora en el Windows 10 que todos están trabajando busquen WebChark ya lo tenemos instalado ya en caso de que no fallase tenemos el otro plan busquen WebChark como software la máquina virtual la dejan minimizada y levantamos el programa y levantamos el programa hagámoslo de acá porque tenés que instalar el WebChark todavía déjalo instalando no te lo instaló claro, te falta todavía entonces mientras ocupemos el WebChark que está instalado en los PCs y con eso vamos a hacer el taller la máquina virtual ya la dejamos ahí actualizando ¿lo encontraron? en el WebChark así como nosotros en los equipos o en las máquinas virtuales bajamos el fileboard en el Windows 10 también hay que bajar el fileboard ¿ya? entonces ¿cómo lo hacemos? panel de control también van a panel de control y bajamos el fileboard de Windows sistema de seguridad dice fileboard de Windows Defenders y lo desactivan ¿ya? delante cuando estamos trabajando en la máquina ¿no era necesario desactivarlo aquí en el Windows 10? sí, en ambos ¿por qué se supone que paso por el Windows 10 y después ponen la máquina? no, son aparte son dos tarjetas aparte son sistema aparte ya está desactivado y si no, lo desactivan ya lo desactivaron ya desactivar las tres opciones de el fileboard de Windows ya ahora nos vamos a ir a la opción que dice captura en el programa captura miren lo que más les recomiendo es que cierren todas las páginas que tengan abiertas ¿ya? cierren los navegadores de Windows 10 o si no les van a aparecer dentro de la captura por eso es que siempre lo hacemos en una máquina virtual ¿ya? pero la máquina no la cerramos no, no la cerramos la dejamos ahí mientras minimizar pero sí para que ustedes no aparezcan en la captura cierren los navegadores que tengan abiertos en este momento la captura arriba van a opciones de captura en opción y le van a aparecer la tarjeta de red ¿cierto? de su equipo físico en este caso el Windows 10 ¿ya? ahí dice Ethernet aparece con la dirección IP que tiene en este momento en mi caso en la 10 1 4357 cada uno va a tener una IP distinta ¿ya? y le dicen comenzar captura o presionan Start Start la Ethernet Ethernet y luego Start Start y va a empezar a funcionar el WordChack el WordChack lo que está analizando en este momento es todo el tráfico de todo el laboratorio ¿ya? y van a empezar a aparecer ¿cierto? distintas capturas primero donde dice Source son las direcciones de origen por lo tanto todas las direcciones IP de todos los equipos de la red deberían estar ahí ¿cierto? de todos nuestros compañeros destination es la dirección con quien se está comunicando ese equipo es decir quizá alguien abrió un navegador alguien abrió un servidor etcétera y más al lado aparecen los protocolos de comunicación si no vemos mucha información ¿cierto? y son muchas máquinas que están en este momento navegando en la red entonces la idea es que empecemos a filtrar un poco el tráfico para ver algunos especiales ¿cierto? no todas ¿ya? por eso el tráfico el escaneado de la red es muy grande ¿cierto? están en todas las direcciones IP todos los orígenes todos los destinos y va a empezar a hacer detención en el tráfico de red ¿cierto? sí perfecto ahora primero analicémonos nosotros vean su dirección IP ¿cómo la vemos? abran su una terminal usted cmd vean su dirección IP ¿cierto? y vean que dirección IP tienen ustedes por ejemplo con ipconfig busqué mi IP que es la 10.1.4357 cada uno tiene una IP distinta ¿cierto? con ipconfig ¿cierto? vean su IP ¿cuál tiene? 10.1.4357 10.1.4357 ¿ya? ipconfig solamente y lo que vamos a hacer ahora es un filtro para que veamos nuestro IP y qué está haciendo en la red nuestro IP todo junto ipconfig ¿le conoce su IP? ahí está ¿cierto? ¿se encontró la tuya? ¿se encontró la tuya? ya cuando encuentren su IP con el comando ipconfig con el comando ipconfig vamos a hacer un filtro en el webchart para ver nuestra propia dirección ahora ¿cómo se hace el filtro? arriba en la barra de webchart en la barra espaciadora van a poner el comando ip.crc igual igual y la dirección IP de cada uno es ip.src igual igual y la dirección IP que encontraron que es la de cada uno que en mi caso es la 10.1.43.57 le voy a anotar el comando es así es ip.src igual igual y luego la dirección IP de cada uno ¿ya? ahí el IP de cada uno ¿ya? ¿ya? ¿enter? ¿enter? no tu IP tu IP no la vuelta enlace tu IP entonces reemplazan por su IP enter enter o la flecha azul ¿cierto? de aplicar cambio y lo que va a empezar a hacer ahora es solamente escuchar un IP y la origen que aparece es su dirección es el origen source ¿cierto? va a aparecer su dirección y sale ¿con quién se está comunicando en este momento? source son ustedes de sin hecho es con quién entonces por ejemplo si alguien está abriendo una página web o tiene un navegador abierto lo más probable es que aparezca la dirección del servidor al que está conectado por ejemplo si yo tengo abierto el Chrome y tengo una dirección web va a salir la dirección del servidor y al lado va a salir el protocolo H de TV entonces por lo tanto significa que estoy conectado al servidor es con mi nócura todo ¿ya? y hagamos la prueba si es verdad esto entonces mientras está el tráfico analizándose abra Chrome ¿ya? abra Chrome abra un sitio web en Chrome el que usted quiera puede ser Google por ejemplo ¿ya? y vamos a ver si aparece en el tráfico voy a abrir Google google.cl ya abrí Google entonces ahora debería estar en el tráfico HTTP cuando aparezca el protocolo HTTP me está indicando con qué servidor me estáis conectando ahí está ya aparece ¿cierto? va a aparecer nuestro listado esa comunicación es la que se está generando entre mi máquina y otra máquina remota ahí dice mira mi dirección es la 10.1.4357 se está conectando con esa dirección IP con el protocolo HTTP y ahí dice que me estoy conectando por hacia Google ya hacia Google ya entonces ahí analiza el tráfico si me pude encontrar a mí podría encontrar a otro usuario de la red y ver a qué sitio se conectó claro así como pusimos el IP punto SRC y la dirección puede poner el IP del compañero y ver qué está viendo el compañero por ejemplo ¿ya? entonces ahí tiene que reemplazar la dirección por la del compañero genera la búsqueda y busque donde aparezca este BTP y vea qué está viendo o con qué se está conectando ahora lo que vamos a revisar en el mismo tráfico un PIN cuando hacemos un PIN nosotros en la red también podemos identificar de dónde viene y a quién va ¿ya? recuerden que el PIN lo ocupamos para conectividad pero también podríamos ver quién no está haciendo un PIN ahora ¿cómo lo vemos? de la misma forma estoy analizando mi tráfico ¿cierto? estoy viendo mi origen y destino y por ejemplo el PIN debería aparecer acá en la búsqueda y lo vamos a ver voy a minimizar acá las pestañas y voy a hacer un PIN ¿quién me da una dirección? ¿ah, puede ver? tengo un servidor por acá voy a hacer un PIN a la 10 a ver si todos la podemos hacer a la 10 1 43 21 es una máquina que tengo acá virtual corriendo y le estoy haciendo un PIN entonces el PIN va a aparecer por acá y aparece como protocolo ICMP ICMP me dice que esa dirección le está haciendo un PIN a esa otra dirección remota protocolo ICMP pueden hacer un PIN entre ustedes no es problema les voy a dejar que aparezca en la búsqueda ICMP ¿ya? y fíjense como lo revisamos tomamos un paquete enviado cualquiera lo pincho y le aplico botón derecho follow follow TCP ¿ya? para buscarlo ¿quién lo que hace es le aplicar follow? me aparece abajo un listado y toda la información que estamos mandando de un PIN ¿ya? fíjense lo importante de esto cuando tomamos el tráfico de un PIN el PIN el PIN se va a llevar encapsulado la información de las direcciones MAC de los equipos ¿qué aparece ahí? podemos detectar que nos está haciendo un PIN Ethernet la dirección MAC origen a la dirección MAC destino por lo tanto no solamente tengo la IP del equipo que dice el PIN tengo la MAC también entonces aquí tenemos capa lo que me muestra como Ethernet es capa 2 lo que me muestra como Internet Protocol es capa 3 en la capa 2 me aparecen las direcciones MAC del equipo a los cuales estoy haciendo un PIN incluso aparece la máquina a la que estoy haciendo un PIN esa es la MAC de destino y la MAC mía y acá más abajo aparece la IP de origen y la IP de destino ahí está entonces tengo las dos capas capa 2 capa 3 ¿quieren ver si esto si podemos encontrar claves en la red en el servicio se puede miren vamos a hacer lo siguiente yo tengo una máquina de prueba que la levanté que tiene la siguiente dirección 1014321 lo que vamos a hacer nosotros primero haganle un PIN si responde esa máquina la 1014321 haganle un PIN ¿le responde? si ya esa es una máquina virtual que tengo en la red corriendo por ahí escondida y la vamos a hacer una prueba 1014321 10.1.4321 lo primero es que le responda hacen un PIN ¿le respondió la dirección? si ya ahora lo que vamos a hacer fíjense lo siguiente van a poner van a poner en el filtro arriba en ip.crc en vez de poner su dirección van a poner la dirección de la máquina a la que acabamos de hacerle un PIN vamos a escuchar esa máquina la .21 ya y la vamos a dejar en modo de escucha con el enter para que veamos escuchando el tráfico la vamos a notar el comando en un bloc de notas para que lo pegue ya ya el filtro ip.c src igual igual 1014321 nuestro target nuestro objetivo es ver esa máquina ¿cierto? queremos hacer un seguimiento ya ahora fíjense lo que va a pasar fíjense lo que va a pasar van a abrir PuTTY van a abrir el programa PuTTY van a elegir el protocolo Telnet ¿ya? PuTTY está en el escritorio ¿cierto? ¿cierto? PuTTY elige Telnet como protocolo y van a poner la dirección del servidor que acabamos de mencionar la 10.1 43.21 ¿ya? si le dan open y fíjense lo que empieza a aparecer en la captura open ¿se le cerró el programa o no? si se le cerró vamos a revisar ahora que pasa vamos a hacer lo siguiente van a ir a panel de control van a ir a programas van a ir a la pestaña que dice activar o desactivar las características de Windows ¿lo vieron? le va a salir un menú y lo que van a agregar ustedes es el que se llama Telnet Client el cliente Telnet el servicio de Telnet ahí le dan aceptar y lo instalamos en la máquina Telnet Client aceptar y lo instalamos y lo instalamos depende del idioma y lo instalamos con lo instalamos en la máquina el 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 Cliente Telnet en español Ya Luego que lo instalan Nos vamos a conectar por la misma terminal A Telnet, no por PuTTY Por la consola Ahí sería Telnet, espacio Y la dirección IP del servidor Telnet, espacio Y la dirección IP Vean si le aparece Usuario o contraseña O les pide algo en Telnet ¿Qué aparece? Le aparece el mensaje ¿Cierto? ¿Cierto? A ver compañeros que ya pudieron entrar Aparece la contraseña del servidor Miren lo que vamos a hacer ahora Porque entraron mucho al mismo tiempo Por eso nos votó la conexión Pero vamos a entrar por FTP Miren IP Punto CRC La IP del servidor Que queremos revisar Van a abrir Cualquier Carpeta Del PC Windows Y van a Cortarse por FTP Sería FTP Dos puntos Slat Slat Y la dirección Se la voy a copiar Ya Abran una carpeta En Windows Pongan la siguiente dirección FTP Dos puntos Lash Slat De 1.43.21 Y vamos a revisar Lo que va a pasar En el tráfico FTP Cuando se quieran conectar ¿Lo anotaron? Ya Enter ¿Qué les pide? Me voy a conectar Ahí está La espera del usuario Contraseña Le voy a dar la vista El usuario es Alumno El password es CCNA CCNA Alumno CCNA Inicien sesión Y busquense En el protocolo ¿Qué pasa? ¿Qué protocolo va a aparecer? FTP 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 Entonces dice que Me estoy conectando De esa máquina Por FTP Con ese otro equipo Toman un paquete ¿Cierto? Que dice Llame FTP Le declaran Follow TCP Stream Follow TCP Stream Y fíjense Y fíjense lo que empieza Aparecer ¿Qué aparece ahí? La textual ¿Qué dice ahí? Y la contraseña Por lo tanto Cuando usted se conecta Un servidor es PTP Que si usted no le descarga Puede aparecer su contraseña Esa misma Pero cambia el ¿Claro? Porque el usuario Sí, se lo cambia Y si tú empiezas A descargar Activo Te va a empezar A aparecer también La descarga Que el activo está haciendo En rojo Está la password Ahí Pass SNA Y la de mis usuarios Se llamaba Alumno Sí 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 Sí